No podía faltar tampoco esta semana nuestro programa que teníamos que hablar sin duda, estábamos obligados en función de todo lo que está ocurriendo. Les saludamos a ustedes desde la urbanización de Puerto Rico porque será aquí donde este viernes, día 27 de noviembre a partir de las 12 de la mañana, no concretamente aquí en este lugar porque será en el Parque de Bomberos de Puerto Rico donde comience una manifestación que ha sido en este caso anunciada por parte de la plataforma Salvemos el Turismo en Mogán. A nadie se le esconde que la situación que estamos viviendo provocada lógicamente por la pandemia del COVID-19 está afectando a todo el tejido productivo de nuestro municipio, nuestra principal industria, no solamente de Mogán sino de toda Canarias. Por tanto, se lanza este SOS para que toda la población de Mogán y también del resto se una en esta manifestación. Queremos andar un poquito más para saber de esta plataforma y de lo que van a empezar a reivindicar a partir de este viernes. Han anunciado tres de estas manifestaciones empezando por este día 27 y van a continuar con los próximos viernes del mes de diciembre. Con nosotros, dos personas vinculadas directamente con el turismo y la hostelería de nuestro municipio. Primeramente saludamos a un viejo conocido de esta casa, Carmelo Suárez, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, ¿cómo estás, Alejandro? Muy bien. Me alegro. Tanto tiempo, ¿eh? Bueno, no hace mucho tiempo. No, no más de lo debido porque tú sabes que vamos a retomar lo que habíamos hecho durante muchos años, lo vamos a retomar otra vez. Y por otro lado, Florencio Pacheco. Florencio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Alejandro, buenas días, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos, en el lugar que, bueno, la imagen habla por sí sola, ¿no? Nada que ver con lo que sería una temporada alta en nuestro municipio y en toda Canarias. Hoy estamos aquí en esta playa donde la imagen es desoladora, Carmelo. Imagínate un 25 de noviembre, por ejemplo, del año 2019, 18, 17, la playa no cabería a la gente. Y mira, si miras para la playa, de verdad, yo creo que dan hasta sentimiento verla así. Yo me gustaría empezar diciendo que, darle la gracia a toda la gente que están dando su conformidad, que están diciendo que están de acuerdo a lo que estamos haciendo. Bueno, precisamente hoy por la mañana tuvimos una reunión con todas las cooperativas de taxis del sur, desde Delde hasta Movan, y todos nos han dado el visto bueno. De verdad que de aquí quiero mandarle un agradecimiento. A los pequeños empresarios, a los autónomos, que todos se acercan a nosotros. Y por primera vez, por primera vez en días que queremos hacer manifestaciones, nos dan la gracia. Porque ellos saben que con lo que estamos haciendo, estamos defendiendo también sus derechos. Florencio, una valoración de la situación que estamos viviendo. Llevas aquí ya mucho tiempo y yo creo que nadie, esta frase la hemos repetido mucho a lo largo de todos estos meses, yo creo que nadie se podía imaginar una situación como esta, ¿no? Un cero turístico prácticamente y una situación que ha sido todavía, si ya la pandemia había provocado, pues lo que ha provocado, pues esta crisis migratoria está haciendo que todavía la situación sea todavía más complicada, ¿no? Bueno, pues, pero es que a tu pregunta, hay muchas preguntas que hacerse, ¿no? Bueno, nosotros hemos tenido inmigración, yo la conozco aquí de más de 25 años, y en todos estos años ha habido lugares donde acondicionar a todas estas personas que nos están llegando día y día y día. Todos estos días llegan pateras o cayucos. Lo que nunca había sucedido hasta ahora, no solamente en Canarias, sino en la península, sino en Lampedusa, sino en Lesbos, es que esta gente las ubicaran en hoteles que están dedicados exclusivamente para zona turística. No es una situación agradable para el turismo el tener unos hoteles ocupados. Ahora estamos vacíos, sí, pero también hay un poco de turismo, y ese turismo todos los días pregunta. Y, por ejemplo, ayer noche, en nuestro restaurante, a la vez que preguntas al cliente cómo ha comido, él mismo desvía la atención hacia la situación en la que se encuentra, porque la vemos ahora mismo a nuestro alrededor, ¿comprende? Entonces, toda esta situación, ya digo, que ha ocurrido siempre. Ha habido otros gobiernos de la misma ideología que la actual, y en aquellos momentos actuaron con rapidez, cosa que no ocurre ahora, actuaron de forma que yo recuerdo que hubo unos meses en que llegaron aquí 26.000 emigrantes, y nadie se enteró de que esto existía. O sea, es un tema que ahora mismo lo tenemos, que llegan 300 y 400, vamos a ubicarlos, ¿y por qué no los llevamos a sitios acondicionados para esto? Porque aquí han ocurrido desgracias en la isla, como los incendios que todos conocemos, y las personas que vivían en esas zonas las ubicaron en canchas, en locales acondicionados, les llevaron... Yo digo que esto no tiene nada que ver con el racismo, ni tiene nada que ver con los derechos sociales que quieran implantar cada gobierno. Es que es nuestra industria, y necesitamos que dentro de nuestra industria, el que tiene que ser siempre bien atendido, que yo no digo que estas personas no haya que cuidarlas, como es debido recibirlas, y tener todas las atenciones que necesita una persona, pero aquí, en estos momentos, el poco turismo que tenemos se siente realmente desprotegido, en el sentido de que ellos no han venido a ver esto que están viendo en frente de su hotel, porque hay gente que tiene un hotel enfrente, y enfrente tiene 400 personas, o 600, o 700, o 1000, que acaban de llegar en estos últimos días, ya digo, como emigrantes. Y ya digo, anteriormente esta situación se ha solucionado en cualquier sitio, tomando otras medidas. Las medidas que se están actuando, como se está actuando en estos momentos, son medidas que realmente no corresponden a una administración que sea ágil y que sepa responder a problemas que están en estos momentos ocurriendo por la situación en la que nos encontramos. No hay todavía que decir que esta situación sea de mirar a nadie, mirar a nadie. Aquí el único que mira mal es el turista, a la situación que hay. Y lo estamos viendo en toda Europa, la opinión que dan de esta situación no es nada agradable para nuestra industria, y no tiene nada que ver con racismo, nada en absoluto, porque cualquiera que me conozca, tanto a Carmelo como a mí, sabe que somos dos personas que dentro del municipio, pues hemos tenido relación con todo tipo, vivemos en un municipio donde habitan 50 nacionalidades o más, y todos tenemos en nuestra industria personas de otros países, nunca hemos tenido ningún problema. Esto no tiene nada que ver con esto. Esto se le ha ido de las manos totalmente al gobierno centrado. Bueno, eso que dice, bueno, habla por sí solo del centro comercial, ¿no?, de toda la vida, de los centros comerciales que hemos tenido aquí, que muchos de ellos, los empresarios, pues son gente que llegaba en su momento de otros lugares y que han formado aquí su vida. Carmelo, centremos en la plataforma, ¿cómo nace el objetivo? Lo primero, las cosas en su sitio y todo en su sitio, o sea, todo lo que esté en su sitio estamos bien. ¿Por qué se fragua? Cuando nos enteramos que quien haya tomado la decisión, que no quiero decir quien tomara la decisión, empiezan a meter inmigrantes en los hoteles de Puerto Rico. Un valor añadido. Teníamos ya un problema que no tenemos turistas. Un problema, no tenemos turistas y encima nos meten inmigrantes en los hoteles. Enseguida los hoteleros, los hoteleros que no están metiendo inmigrantes, los restaurantes, las cafeterías, los bares, dicen que va, esto no lo podemos soportar. Y empezamos a reunirnos, el señor Pacheco, varios amigos empezamos a reunirnos y varios empresarios. Y tomamos la determinación. Nosotros ahora mismo, como tú acabas de decir perfectamente, vamos a reivindicar muchísimas cosas más. Pero ahora mismo la única reivindicación que decimos es que inmigración no es compatible con turismo. Nosotros lo que queremos es que el turismo, perdón, que el turismo cuando llegue aquí que se encuentre bien y los inmigrantes saquen de los hoteles. Quiero mandar un aviso que al 31 de diciembre de este año ya no puede haber ningún inmigrante en los hoteles. A partir del 31 de diciembre, quien incumpla va a estar incumpliendo la ley de turismo y la ley municipal para lo que le dieron la licencia. El 31 de diciembre se le va a mandar, desde la corporación que pertenezca, se le va a mandar un requerimiento, un aviso, diciéndole que tienen que sacar los turistas. Si no sacan los turistas a los hoteles, ya el primer paso es sancionarlos. Y el gobierno de Canarias, con su consejería de turismo, tiene que quitarle la licencia. Porque no se puede permitir que en una zona turística que llevamos ya 50 años con un clima estupendo, con unas playas, con unos negocios, con una gente afable, que vengan ahora y entre días lo destruyan. Y que no digan que si somos esto o que si somos lo otro. Lo único que están defendiendo los empresarios y toda la gente del municipio de Moan son sus puestos de trabajo. Y con esos puestos de trabajo, imagínate ahora mismo, encima con la pandemia, en el municipio de Moan, ahora mismo hay, pues, a lo mejor un 25 o un 30% de paro. Esa gente no está trabajando. Ahora mismo los pobres abuelos son los muyos, con la paga que están cobrando, son los que están defendiendo a sus nietos y a sus hijos. Y por eso yo creo que nuestra iniciativa es que los inmigrantes salgan de los hoteles. Y por lo pronto ya tendremos montones de reivindicaciones que hacer, miles. Pero ahora no podemos salirnos de ahí, sino que salgan los... Que al 31 de diciembre... Se me ocurre, para los dos, pero Pacheco, que llevas aquí muchos años, ¿has podido hablar con algunos de los directores o de los empresarios que tienen a estas personas, estos inmigrantes en sus hoteles y apartamentos? El por qué lo han hecho y si saben perfectamente esto que acaba de decir ahora mismo Carmelo, que podríamos estar todos de acuerdo, que una cosa y otra, evidentemente, son incompatibles. ¿Qué les dicen si es que han podido hablar con ellos? No, no, no. Yo personalmente no he hablado con nadie que sea propietario de un hotel. Sí he hablado con propietarios de hoteles que no tienen dentro, pero que no usan su alojamiento para ubicar a estas personas que vienen de otros países y vienen de forma realmente ilegal, comprende. Y esta gente me decía que ellos perfectamente no entendían cómo esta situación se había llevado a cabo, porque es que lo que no se puede entender jamás es que, vamos a ver, ¿cómo puede venir una persona de forma ilegal y lo ubicas en un hotel? O sea, tienes que llevarlo a un sitio acondicionado para ello, hasta que un juez decida lo que legalmente pueda decidir. O sea, no es un tema que sea, oiga, vengan ustedes para acá, que lleguen a una patera. Van a ir ustedes, por ejemplo, me invento un hotel, el City Palace, que está de cuatro estrellas y van a tener ustedes un hotel maravilloso. ¿De qué estamos hablando aquí? Si esos hoteles los tenemos y se están preparando para cuando dé paso la pandemia a la vuelta al turismo. Hay mucha gente que está reformando sus hoteles, sus restaurantes, sus negocios, porque creemos que va a volver el turismo, que va a volver despacio, sí, pero para eso nos preparamos. Yo estoy seguro que el 90% de los que estamos aquí, en la zona de Puerto Rico, hemos hecho reformas, vean el centro comercial, primera y segunda fase, están haciendo reformas para equipararse y captar a esa, invertir en turismo, que hay que decirlo. Y ya digo, si resulta que es que cuando llegan al aeropuerto, cuando llegan, perdón, al aeropuerto he dicho, nunca mejor dicho, al puerto de Arguineguín, cuando llegan, lo primero que te dicen, desde sus pateras es hotel, hotel. O sea, ya vienen, hay una castación y hay un efecto reclamo que se ha ocasionado por trasladarlos a hoteles, que nunca se debían haber trasladado a hoteles, porque, oiga, en el principio, pues podría haber 300, 400, 500, 1000. Hay muchos sitios. El señor Pérez Rubalcaba, en su época, lo solucionó de una forma. Doña María Teresa Fernández de la Vega lo solucionó con su manera. Y nadie nos enteramos, en las islas, que habían llegado 26.000 emigrantes. En un sitio, en otro, hay centros. Y que no se entiendan entre ministerios, da vergüenza. Lo que comentábamos antes, que estamos en dos países diferentes. No, no es eso. Tenemos un mismo gobierno nacional, ¿comprende? Y ese es el que tiene que tomar medidas en situaciones como estas. No nos puede abandonar a nosotros. Que nuestra industria, con esta imagen, decae, decae, decae por día. Y seguimos pagando impuestos. ¿Comprende? Y esa sí, comprende. Esa es otra. Carmelo, queríamos centrarnos sobre todo, y bueno, lo primero que te pregunto, ¿cuántos se han unido empresarios? Entiendo que, pospóbulos, he visto aquí esta mañana como ustedes tenían reunión con un montón de ellos. Entiendo que todo el mundo está sensible a la causa, no solamente del principal motor que está aquí en Puerto Rico, sino de todos los lugares, porque como hemos dicho desde el principio, esto afecta directo o indirectamente a todas las empresas del municipio, Arguineguín, Mogán Casco, Playa de Mogán. Tú piensa que hoy estuve hablando precisamente con las cooperativas de taxi que albergan a 10.000 propietarios de licencias. O sea que ya eso es un montón, eso es un montón aquí en Gran Canaria. Imagínate todas las personas. Y todos, y todos tenían solo un fin común, que tienen un problema. Ahora mismo el problema que tienen los taxistas en Mogán es un problema añadido. Un problema añadido. Imagínate que trabajan cada cuatro días. Y cada cuatro días, el día que trabajan 24 horas, ganan 50 euros. Toda esa gente se van a... Los empresarios de Mogán, como yo llevo toda la vida viviendo aquí, afortunadamente todos me conocen y todos se han acercado. Algunos, no es que tengan miedo, sino tienen su reparo porque no pueden hacer ninguna declaración, porque tal vez pueda haber algún problema. Pero yo te digo, con los que he hablado, y he hablado con muchísimos empresarios, y empresarios muy fuertes de aquí del municipio de Mogán, empresarios, lo mismo que él, yo he hablado con empresarios hoteleros que no albergarán nunca inmigrantes en sus hoteles. Y han dicho, lo he dicho que ellos, Pacheco, que ellos no entienden cómo los demás compañeros han podido meter inmigrantes en esos hoteles. Y de verdad que no lo entiendo. Por eso digo que el próximo viernes va a pasar el último tren. Va a pasar el último tren. Tenemos dos o tres trenes más, pero el más importante es el viernes. Por eso yo creo que Pacheco te va a dar un llamamiento a la gente para que venga la manifestación. Sí, claro. Nosotros, desde la Asociación de Restaurantes, Vales y Cafeterías Costa de Mogán, pues estamos intentando conectar con empresarios, sobre todo, pero no solamente para que vengan ellos, sino para que vengan las personas que trabajan con sus negocios, para que vengan sus familias, para que vengan sus amigos, porque esto no es un problema de un empresario. Este es el problema social del municipio de Mogán, sobre todo hablando en forma en que todos participamos de esta industria. Unos como trabajador, otro como empresario, otro como emprendedor, otro simplemente como colaborador, como repartidor, como hay montones formas de llegar a nosotros, ¿no? Y ya digo, el viernes tenemos que estar todos porque es nuestra lucha, es defender nuestra familia, es defender todo aquello que hemos tenido hasta ahora. No queremos defender por lo menos lo que tenemos. O sea, estamos viviendo en una situación caótica por la pandemia. No añadamos a la crisis del coronavirus el tema social que hay en estos momentos. Ya digo, nosotros también animamos que el día 5 de diciembre hay una manifestación en las palmas conjuntas de todas las islas, que es San Unido ya, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, a la misma hora, el día 5 de noviembre. Y ahí también tenemos que ir todos porque va a ser, por así decirlo, el respaldo a lo que estamos todos demandando en este momento. Que esta ubicación que hay no se puede permitir. Esto no es la forma de tomar soluciones. Esto lo único que acarrea es más efecto llamada. La buena ubicación. Yo he sido emigrante. A mí no me han recibido nunca en un hotel. He ido a buscarme un trabajo. Lo que ven son gente, mucha gente joven. Y si a lo mejor se hiciera una pregunta a cada uno de ellos para conocer sus profesiones, nos encontraríamos con muchos de ellos, quizás una cifra muy alta, de que no tienen profesión ninguna. O sea, van a venir para que lo formemos, primero. Para que puedan ocupar puestos de trabajo en el futuro. Si se quedan en nuestro país. O si se extienden por Europa. Esa es otra. Pero ya digo, todo el que pueda venir el viernes y venir desde el Parque de Bomberos hasta aquí, que es una caminata de 4 kilómetros aproximadamente, tres y pico, y pasear con un compañero de forma muy pacífica, muy tranquila, reposado. Nosotros no tenemos que andar ni... Nosotros somos empresarios y estamos demandando una situación para nuestras empresas, para que esta situación revierta y también los puestos de trabajo de las personas que están en nuestras empresas. Entonces, forma muy, 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 muy pacífica, muy tranquila, muy reposada. Venimos aquí, nos reunimos, estamos, que se nos vea quiénes somos, quiénes estamos. Y si hay que decir unas frases al final de agradecimiento a todos por... se hacen sin ningún problema, pero que nos tomen en cuenta, sobre todo, que vean que nuestra protesta es una protesta muy ilícita y que verán que nuestra... entre las personas que nos acompañen hay personas de todos los países, porque en nuestras empresas hay personas de todos los países. Aquí no hay racismo, aquí no hay nada de eso. Aquí solamente es la reivindicación de una serie de personas que vivimos, trabajamos y tenemos nuestras empresas en el municipio de Mogán y que queremos revertir esta situación. No es la imagen que están vendiendo en Europa de nuestra zona, de nuestro municipio. Uno de los mejores municipios de España en el tema turístico, en nuestra industria. Y muchas gracias a ustedes. Carmen, hemos hablado de otras organizaciones, de esas reuniones y que también van a estar aquí. Hemos visto esta asociación también que se ha conformado recientemente, esta plataforma, Únete por Canarias, que también oficialmente han dicho que van a estar. Va a estar gente de distintos puntos de la isla, no solamente de Mogán. Por lo tanto, se solicita a la gente del municipio que no falle y que esté aquí a partir de las 12 de la mañana este próximo viernes. Sí, por eso queremos que se unan todos, que se unan todos, que tenemos la oportunidad de defender nuestros derechos. El día 27, a partir de las 12, en el motor grande, o sea, donde está en el parque de bomberos, vamos a hacer una caminata. Pero sí, lo más que pedimos, que es lo que acaba de decir él también, es respetar las medidas de seguridad, respetar la distancia, que nadie vaya sin mascarilla. Y si es posible, si es posible, que algunos, varios, que traigan gel de eso para repartir entre los compañeros. Porque yo creo que lo fundamental es que vean que en Mogán vamos a hacer una cosa bien ella. Respetamos, que nos respeten, y las medidas de seguridad es lo más importante. Sé que hay medidas de seguridad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero nosotros somos los primeros que tenemos que hacer que se haga la seguridad. Por eso, el día 27, no se le olvide a nadie, el día 27, a partir de las 12, vamos a estar en el parque de bomberos. Y ahí quiero verlos a todos. Nosotros tenemos que tener como mínimo una representación de 4 o 5 mil personas ese día. Porque, desgraciadamente, que tengamos que manifestarnos para reclamar nuestros derechos, nunca me ha gustado, pero siempre lo he tenido que hacer. Y siempre, siempre, siempre he obtenido el mensaje que he dicho y el mensaje que siempre lo he recuperado. Sí, bueno, habría que recordar, ¿no? ¿Cuándo fue la última de todo aquello, Carmelo? Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, pero yo sé que tenía cansada a la gente. Yo las tenía cansadas porque todos los viernes, y nosotros, pero lo saben, no vamos a descansar aquí ahora. Vamos a hacer el viernes, el otro viernes, el otro viernes, el otro viernes, y cuando se acaben estas tres más de infestación, hacemos otras tres más, después otras tres más, hasta que concidamos. Te decía que aquello tuvo un cometido y hoy lo podemos disfrutar. Sí. Y, fíjate, en el otro lugar que ahora también se está realizando, también tuvieron que estar un día tras otro y ahora también se está realizando, ¿no? Esa carretera de la aldea que está... Es el único mensaje que se escuche, el único mensaje que hace en iniciativa es cuando tú lo haces a nivel de los ciudadanos, y para eso estamos los ciudadanos. Oye, pues nada, ha sido un placer. Podremos hacer seguramente algún programa más en estas próximas semanas y estos próximos meses para tratar la situación que estamos viviendo, para trasladar también a la ciudadanía un poco las inquietudes que ahora mismo tienen toda la ciudadanía y que a veces no se terminan de visibilizar. Precisamente, quizás, en muchas ocasiones, Vallejo no se está de acuerdo por el miedo que tiene a veces la gente a hablar, ¿no? Al final estamos aquí hablando, cada uno puede dar su punto de vista de una forma clara, concisa y sin faltar el respeto a nadie, ¿no? Sí, claro. Hay personas que un poco dan un paso hacia atrás en vez de hacia adelante en situaciones diferentes, pero yo creo que en estos momentos la situación requiere que todo el mundo por lo menos se quede, no de ese paso atrás, ya que si no quiere darlo adelante, pero deberíamos darlo todo, el paso hacia adelante, es una reclamación que es muy justa y muy ilícita. Entonces, y que aquí, por hacer esta reclamación, esta manifestación, ¿a quién perjudicamos? A nadie. Estamos beneficiando realmente a todas las personas que viven en nuestro municipio, ¿no? Entonces, yo creo que aquí deberíamos participar todos. No sé, yo lo veo de esta forma, ¿no? Es una reivindicación muy justa y muy ilícita, ya digo. Por eso la reclamación que nosotros hacemos, lo que él está diciendo, no es solo para tres o cuatro, es pues para 19.000 habitantes que tiene el municipio de Mogán y lo hago extensivo a toda Gran Canaria, porque el 60 o 70% de las personas de Gran Canaria, si no es uno u otro, depende de San Bartolomé y de Mogán, que es donde está el núcleo turístico de Gran Canaria. Carmelo, Florencio, muchísimas gracias a los dos. Por cierto, Carmelo, te voy a pedir, fíjate, esto para acabar con esta imagen y lo vean los espectadores. Nada, gracias a los dos y el viernes ahí estaremos. Vale, muchísimas gracias a ti. Bueno, pues, con esta imagen queríamos acabar. Aquí está este cartel que seguramente están viendo en muchos lugares del municipio, Plataforma, Salvemos el Turismo en Mogán, Puerto Rico, Arguinín y Playa de Mogán, a todos los Gran Canarios que se busca el apoyo en estas manifestaciones. Les recuerdo, 27 de noviembre, 4 de diciembre, 11 de diciembre desde el Parque de Bomberos hasta esta playa de Puerto Rico a partir de las 12 de la mañana. Pues nada, ya saben, nuestra labor, como siempre, es dar difusión de todo lo que sucede en nuestro municipio, esta serie de inquietudes y aquí vamos a continuar. A ustedes, como siempre, gracias, no se marchen porque volvemos, como siempre, con más contenido aquí en nuestro espacio de Mogán al Día. ¡Suscríbete al canal!